hoy nos vamos de viaje a grecia con una de las ensaladas más comidas del mundo y os voy a dar tres o cuatro tips que os van a hacer triunfar como la coca cola primer tip el pepino cortado en cuadraditos pequeños como de bocado y muy importante pelado porque si está pelado va a coger todo el sabor de la niña todos los vegetales los vas a cortar de un tamaño regular y la idea de cortarlos un tamaño regular es que cada bocado que te metas en la boca tengas la misma cantidad de pepino de pimiento verde de tomate y que no haya nada que sobresalga por encima del otro tercer ingrediente importante el tomate es muy muy importante tener un buen tomate maduro en grecia es cierto que los trozos los cortan más grandes pero a mí me gusta hacerlo así porque el volcado es mucho más bestial y el último vegetal que vas a cortar en cuadraditos cebolla morada las proporciones o las cantidades para una ensalada como para dos personas medio pepino un tomate medio pimiento verde y una cebolla morada pequeña le pones un toque de sal y al plato con estas verduras ya tienes la base de la ensalada y ahora lo que tienes que hacer es el aliño el aliño básico empieza con aceite de oliva un muy buen aceite de oliva una media taza con esto tienes que ser generoso el siguiente ingrediente imprescindible son las aceitunas negras normalmente en grecia tienen varios tipos de aceitunas y las que más me gustan para la ensalada griega son las que son secas verás que son un poco arrugadas y normalmente las venden alineadas con orégano y con un poco de aceite ponle unas 10 o 12 otro ingrediente imprescindible de la ensalada griega son las alcaparras también le vas a poner un buen puñado y es importante que le eches un poco del juguito ese que traen las alcaparras porque le va a dar un sabor tremendo otro imperdible para una ensalada griega es el orégano en grecia tienen un orégano flipante y de esto le tienes que poner mucho y cuando digo mucho digo mucho es clave en esta receta ponerle mucho hay en muchos sitios que la sala griega la línea con un poco de vinagre pero realmente donde está el power es en el limón el limón cambia por completo la ensalada griega échale el zumo de un limón entero que sea muy jugoso hasta aquí todos los ingredientes son de una ensalada griega tradicional pero yo que no me puedo estar quieto le voy a meter el toque y si os acordáis de aquellos limones encurtidos que hicimos hace meses pues este limón le va a dar el toque extra de sabor a la ensalada griega corta lo en trozos muy chiquititos y se lo pones a la línea y ahora viene el ingrediente clave de la ensalada griega que es el queso feta el queso feta es un queso de oveja vaca o cabra es un queso que es común en el mediterráneo en turquía también lo tienen en rumanía también y es un queso compacto que se mantiene en salmuera tiene un corte espectacular un aroma bestial muy láctico y una textura increíble y es aquí digo donde está el secreto porque partes del queso se las pondremos a la ensalada y con el queso viene también el secreto griego mejor guardado para esta ensalada que nosotros que para el aliño tienes que utilizar siempre el suero donde se conserva el queso ese es verdaderamente el truco de la mejor ensalada griega del mundo y ahora ya sólo tienes que agitar bien con esto ya casi terminas una ensalada griega perfecta con todo el aliño por encima así esto ya explota pero si quieres ser más griego que zorba ponle un poco de este pan seco griego de algarroba esto lo lleva a la gloria y ojo con esto porque te lo comes y te agregas cataplexico calispera chavales y y